Yo voy a salir muerta de aquí, me va a dar un infarto en el vídeo, tío Hola y bienvenidos mis queridísimos Estamos aquí en Barry Mug ¿Por qué hemos venido? Si no, no estaríamos jugando a Freddy, Pikachu Pikachu al cuadrado Yo que soy Jender Kiddens ¿Dónde vas? Mira, por encima que me acumula Ahora podemos ir a la pizzeria antes de que pierde ¡Huala! La pizzeria de Freddy ¡Qué bonita! 11 segundos, para la noche 1 11 segundos, 9, 7 ¿Y qué es lo que va a pasar en 5 segundos? ¡Solo el D! ¡Tengo miedo! Vamos a jugar al verdadero Final Fantasy Freddy ¡Ay! Pero en el 3D Y podrán moverlo si queremos ¡Atenidos! Yo me he hecho el juego y sé cómo tengo que hacerlo Bueno, si seguís mis instrucciones conseguiremos sobrevivir esta noche ¿Qué pasa? Que es como un pase de VIP Solo si eres para la primera noche No encender ni cerrar puertas A no ser que haya un animatrónico justo al lado ¿Cómo se vuelve a la cámara? ¿Cómo se vuelve a la cámara? El ratón hacia abajo para ver las cámaras Y podréis ver que tenemos la primera La 1A es donde está Bonnie, Freddy y Chica Y en la 1C se ve a Foxy ¿Vale? Vale Vale Instrucciones Cada un minuto o menos si es posible Hay que darle al menos uno de nosotros una vez A la cámara de la 1C a la de Foxy Para que Foxy no venga por nosotros ¿Cómo se vuelve a la cámara? ¿Cómo se vuelve? Mike Tiene derecho a los controles Vale 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 Pero una cosa Está usando la cámara no gasta energía, ¿no? De momento no viene ¿Y qué gasta? ¿Y qué gasta? ¿Qué caza? ¿Tiene una cámara gasta? Pues la estoy usando todo el rato Pues yo también Yo también Por eso estamos ya a los 65% de energía Como vean La 1A se ha quitado Que no pasa nada La 1A se ha quitado La 1A se ha quitado La 1A, la 1A Vale La 1A se ha quitado La 1A Chicas se suele mover Sobre todo por la cam 7, 6, 4, A y 4B Está en la 4A ¿Qué hace? Está aquí ya al lado Está en la 4A ¡Ahí! Cerrar la puerta Y encender la luz Close the door Cerrar la puerta La veo, la veo ahí, la veo ahí ¡Ahí! Vale Hay que mantener la puerta cerrada Hasta que chicas se vaya para atrás ¿Vale? En la 2B está... ¡Este chica! ¿No? No, no es el conejo así No, no está Bonnie Cerramos puerta de Bonnie En la 2B Cerrá la puerta Cerrá la puerta Cerrá la puerta No, aún no se ha ido Pero seguro que no había que cerrar cuando estuviese más cerquita No, no sé Es que aquí el juego se buguea un poco Y lo mejor es dejarlo así Ahora mismo, ¿vale? ¿Y si lo encendemos? ¿Y para qué se ve la luz? ¿Qué pasa si se enciende la luz? Que da 60% de power Es que creo que no cumplió Solo una de la mañana todavía, ¿eh? Hasta la 6B O sea, que esta la vamos a pillar, ¿no? Sí, vamos a ir Solo una de la mañana Y no he dormido nada ¿Qué hace Bendy moviéndose por ahí? YOLO Mira, que me voy fuera No, no, no ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por la puerta de la puerta! ¡Tiene la puerta, tío! ¿Estamos en la puerta ya? ¿Pero cómo salir de las cámaras? No lo sé ¿Eh? ¿De dónde arriba? ¿De dónde arriba? ¿Y para entrar? ¿Protón arriba? ¿Eh? ¿Qué derecha? ¿Qué derecha? ¡Ah, vale! Estamos al 30%, tío ¿Y para volver otra vez? A lo mejor debemos abrir la puerta Para ahorrar energía Ya se ha ido, ya se ha ido Ya se ha ido, ya se ha ido Abre la puerta, chica Abre la puerta, chica ¿Dónde está chica? Este tampoco está, ¿no? Estoy buscándola ¿Dónde está chica? ¿Dónde está chica? ¡Ah! ¿Dónde está aquí? ¿Dónde aquí? ¿Dónde está aquí, tío? ¿Dónde está aquí, tío? Pues atrás A ver, alguien se ha movido Alguien se ha movido ¡Eh, no se ve la 2B! ¡No se ve la 2B! ¿Cómo no se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Ahora sí Mira por la ventana, mira por la ventana Se ha tirado, se ha tirado Se ha ido, se ha ido Abre la puerta Abre la puerta Vale, en Bonnie está en la 5 Está en la 5 En la 6 y en la 3 no se ve nada En la 4 más 1 No En la 6 y en la 3 no se ve nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nos quedamos sin energía? ¡Ay, que no tenemos energía ya! Está en la 5 La 5 está Donnie La 5 está Donnie ¿Dónde está chica, tío? ¿Cómo se puede? Se me ha quedado la pantalla con nieve Oye, voy a ir a buscar a chica, ¿vale? Moriré, volveré Yo voy a ir andando A vos, chica Me van a matar, pero bueno Yo me voy, yo voy ¡Que te veo por la cámara, tío! A mí me he ido por ahí Se me ha quedado la pantalla con nieve Sí, lo he programado Siempre ¿En serio? Yo me he quedado aquí, ¿eh? Ya no, he muerto, he muerto He muerto, he muerto Pero, pero resucitan, ¿no? Sí, sí, en esta parte, sí ¿Ya has encontrado la chica? No me la he encontrado No sé dónde está Yo tampoco sé dónde está Yo sé dónde está Bonnie Que Bonnie está a las 5 Pues debe estar en unas cámaras Estas que no funcionan ¡Eh! Sí ¡La 6 de... ¡Me cago en todo! ¡Qué susto! ¡Ay, estaba buscándola! ¡Ostras! Yo también estaba buscándola ¿Dónde estaba? ¡No lo sé! ¡Me comió tan susto, tío! ¡Yo también! ¡Se me ha salido el corazón! Vale, esta vez vamos a no usar todo el rato la cámara Para que... Vale, vale, vamos a dar una vuelta Es lo que os he dicho Que como se buguea a veces Pues... Al final no es fuerza Tener la puerta cerrada cada dos por tres Cuando no veamos a chicas Por si no, vamos a cerrar la puerta también Que hasta que la veamos, ¿vale? Y siempre veo con la derecha ¡Pues como mola la pizzería, eh? Sí, sí, me voy a poner la mascarita En esta pizzería ya... ¡Wow! Hace mucho tiempo también Aquí en Garry's Mod Y por esta puerta Si se abría Que había una manera de abrirla Había un secreto Había un easter egg Ahí va Yo voy a coger pegamento Voy a coger pegamento Que me ha veido muy bien Cuidado el pegamento Despega, empezamos Empieza la noche ¿Por qué llegas? No tengo que ocupar Hay que superar la noche uno Venga, va, va Esta vez sí Me cago en el susto que me he pegado antes Madre mía Yo me he echado para atrás de la silla y todo Los primeros 20 segundos No hace falta ni que mireis las cámaras No se van a mover Venga, no la miramos 20 segundos Así que podemos quedarnos por aquí si queréis Sin problema Sí Voy a coger el pegamento Que no se hace falta Sí, sí, sí ¡Oh! El pegamento ¿El pegamento? ¿El pegamento? ¿El pegamento? ¿El pegamento? Deja mi pegamento ¿Puedo hacer una radio o algo también, Timba? De verdad No voy a llegar A la radio Ahí te da Tira, tira, tira Voy, voy, voy Ahí está el pegamento ¡Ah! ¿Cómo cogeis cosas? ¡Ale, ale, 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 ale ¿Qué hay, qué hay? No sé, me ha matado No, de verdad, tengo pegamento A mí también, a mí también Vamos a revisar las cámaras, ¿vale, chicos? A ver, le voy a poner pegamento a la puerta para que no pasen Chica, chica, ¿en qué cámara es esta? ¿Puedo poner pegamento? Sí, sí, ponle pegamento Puedo pegamento No me acuerdo A ver, cierrala, cierrala Chicos, seriedad que estamos con animatrónicos asesinos Chica, no, chica, está en la 1A al lado de Freddy Al fondo, ya en la de Freddy Yo estoy serio, totalmente, 100% real Real te veo Quieres esnifar pegamento ya Oye, vosotros queréis sobrevivir, ¿no? Sí Sí Ya puede salir a la vallera, tío Así es ¡Ahhh! ¡Está ahí! ¡Cierra la puerta! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es esto?! ¡No, no, no, no! ¡Gracias, Dios! ¡Está bien, cierra la puerta! ¡También está ahí! ¡También está ahí! ¡También! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Que se has acogido! Es que lo he visto sin cámara ¿Qué no está? ¿Qué no está? Está en el principio ¡No, está ahí! Ya no está ahí Ya no está, se ha ido, se ha ido, se ha ido, bonita, se ha ido Ostras, si están, están, están en el escenario, ahora La luz para qué sirve Atentos Hay que mantenerla Estoy mirando a la cámara He visto a Foxy ¿Para qué sirve la lucecita esta que se enciende y se apaga? Esto es para Que se reseten y se vuelvan para atrás Pero no sabemos si aquí en qué ritmo funciona Hombre, supongo que sí, ¿no? Espero O sea, cuando estará ¿Has vinculado a Foxy? Yo a Foxy le estoy mirando Al que hay que mirar es a Foxy Ah, vale Foxy cada un minuto Tío, tenemos el 60%, 65% No se mueve, no se mueve Dejar de mirar las cámaras Las cámaras también bastante energía ¿Asomándome? ¿Ah, sí? ¿No lo sabía? Qué susto me ha dado, ¿eh? Con el susto de antes Y es que, tío, como es ultra sensible No sube la experiencia Me he ido, me he salido O sea, la experiencia, el poder, el power El power left El power, no, va a subir, creo yo No sube, va a subir La pagua Eh, se ha pirado, se ha pirado, chica Creo, ¿eh? ¿Dónde, dónde? Y Bonnie, Bonnie también ¿Adiós, si tienes ahí? Sí, sí, está en la 4B En la 5, en la 5 En la 5, en la 5 En la 4B, cerrad la puerta, en la 4B Y en la 5, en la 5 está Bonnie Vale, Bonnie está en la 5 No pasa nada, no pasa nada 4B, chica Es que me pregunto ¿Qué? Si nos oyes hablar Sí Lo que pasa es que me repito Estamos diciendo A la media hora Cierra la puerta Que estaba a la 4B Porque estaba dentro de la cámara No sabía que había este rabiado Uf Madre mía, qué personal Ahí sigue, ¿eh? La chica La chica La chica Oye, acabo de descubrir que bonita es la 5, ¿eh? Ah, sí, Manu Qué curioso, oye Oye, ¿y chica no se va? A ver si chica ya se ha ido ¿Qué habría esa puerta ya? Foxy se ha movido Foxy se ha movido ¿Cómo es Foxy se ha movido? No, Foxy está al lado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces yo? ¿Abrir la puerta, loco? Qué susto me ha trao Ah, sí ¿Dónde puedo comprobar? Dale Oye, chica se ha ido ya ¿Por qué no encendemos la luz? ¿Qué pasa? Tenemos 33% de batería Chica, está en la 1B La 1B está Y Bonnie también Vale, vale, vale Bonnie está ahí ¿Qué viene? ¿Qué viene Bonnie? ¿Qué viene? ¡Tome! ¡Sí, sí! Viene Bonnie, viene Bonnie, viene Bonnie Si viene a cerrar la puerta, ¿no? No, pero está bien, está bien, está bien, está bien, está bien No entiendo Pero ¿cómo sabéis que venía? No lo sé Está aquí Está en la 1B, sí, sí, sí Está en la 1B Está en el pasillo Vale, chica, está en la 1B Están los 2 y Bonnie también ¡Venga aquí en ti, va! Cuidado, 25% Está en la 1B, estamos a pillar 24% ¿Qué pasa? En las dos, ¿qué pasa? Dejan las cámaras Dejan las cámaras ¡Aaah, no puedo! ¡Aaah! Me pongo nerviosa ¿Me recordáis que pasaba si se acababa la sanción? ¡Aaah! 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 ¡Moríamos! Hay dos mirando, hay dos mirando Si está la luz encendida, ¿por qué no se va Bonnie? ¿Quién está mirando? ¿Por qué no se va a leñe? ¡Aaah! ¿Por qué no es un redling? ¿Quién está mirando que se baja muy rápido? ¡Aaah! ¿Yo no? ¿Aaah? ¿Aaah? Solo me ha asustado, solo me ha asustado un poco Yo no, yo me he asustado ¡Aaah! ¡Cuánto por ciento! ¡Cuánto por ciento! ¡Troco! 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 ¡Llejo la cámara! ¡Llejo la cámara! ¡Llejo la cámara! Oigan, ¿cuántos han comido el susto de Bonnie? ¡Yo me lo he comido, yo me lo he comido, tío! ¿Por qué? ¿Ya no estamos ni en el escenario? ¡Oh! ¡Va a venir Freddy, lo sabemos! ¿Pero por qué me he comido el susto yo? ¡No me he comido en las cámaras! Por favor No pasa nada, el dos por ciento voy a pillar un súper hinto y me voy al baño ¡Vamos a pillar! ¡Vamos a pillar! ¡Ciérrate en el baño! ¡Ciérrate! ¡Aaah! ¿Qué pasa aquí? ¡1 por ciento, tío! ¡Vamos a morir! ¡1 por ciento, correr, vámonos! ¡No! ¡Voy a comer, qué es el susto, tío! ¡Se acabó! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Hola, Freddy! ¡Hola! ¡Venga, nos vemos! ¡No quiero otro susto más! ¡No quiero otro susto más! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se te ha bogeado un poco esto Pero no metas un susto, por favor, Freddy No, no metas, por favor, Freddy No, Freddy Freddy, Freddy, déjame a vos que no te hemos hecho nada, tío ¡Vamos, colega! Ah, no viene el susto, qué bien No, pues ya se acaba, ¿no? ¡Aaah! ¡Puf! ¡Jajaja! Se caído al final, eh ¡Yo voy a salir muerta de aquí! ¡Me va a dar un infarto en el vídeo, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!